¡De San Juan Bautista, Tux de Pérez! Flor de Piña El baile data de mayo de 1958, año en que el gobernador Alfonso Pérez Gasga envió un acuerdo a la presidencia municipal a cargo de Ángel Vidal Brocado, en la que solicitaba el diseño de una coreografía para la partitura Flor de Piña. La partitura fue creada por el músico oaxaqueño Samuel Mondragón. Dicha coreografía buscaba representar a la región de Tuxtepec, una de las siete regiones de Oaxaca en la guelaguetza oaxaqueña. Buenas tardes, Oaxaca. Solo te vengo a decir que acabamos de llegar. Medio viaje, después de un minuto, ya que bajar, la montaña atravesamos y la friega fue inclemente. Pero, ¿qué tal? Ya llegamos, Tux de Pérez está presente. Yo soy Tux de Pérez, de la noble espírita de los canantecos, misticismo y gloria de los mazatecos, mi región mimorosa y dulce promesa, aquí en las fiestas de la guelaguetza. Desde Papaloapa les traigo mi ofrenda, en donadas piñas y también en prenda, la morena hermosa del terruño mío, que canta y que baila la canción del río. Yo soy Tux de Pérez y digo a mis hermanos de otras regiones, hoy que juntos laten nuestros corazones, digamos al mundo con marcado empeño, el orgullo nuestro de ser oaxaqueños. Y adelante, oaxaqueños, con esta celebración, ¡Vivan los 80 años de tan bella tradición! El diseño de la coreografía estaría a cargo de la profesora Paulina Solís, maestra en ese entonces de la Escuela Francisco I. Madero. La coreografía está inspirada en el talento de la mujer chinanteca, que hace del huipil una obra de arte y lo porta con sencillez. Como parte de la ornamenta, se decidió que cada señorita llevar una piña al hombro, con un propósito meramente ornamental. En julio de 1958, este baile se presentó por primera vez en la magna fiesta del Estado. Desde sus inicios, la región de Tuxtepec fue invitada a participar en la Guelaguetza. La partitura de flor de piña duraba un minuto, mientras que el tiempo dado para la participación de cada delegación era de ocho minutos, por lo que fue necesario ampliarla con una entrada y salida. Desde entonces, se añadió la tonalteca, composición de un artista chiapaneco. Flor de piña La piña pertenece a Tuxtepec, sin embargo, representa a toda la región, por la inclusión de los huipiles femeninos de los siete municipios que conforman esta zona. Existen otros bailes en el distrito, que igualmente representan la idiosincrasia autóctona de los pueblos, como la danza de las pastoras de San Felipe Jalapa de Díaz, la que representa el nacimiento del niño Jesús. Es acompañada de música de violín y se ejecuta en el atrio después de la misa. El baile flor de piña consiste en tres partes. La entrada, acompañada por la tonalteca, que consiste en un recorrido realizado por dos filas alrededor del escenario. El recorrido es lento y permite modelar los huipiles, accesorios y belleza de las jóvenes de la región. Cada uno de los huipiles posee características y atributos especiales que los diferencian de los demás municipios y que cuentan parte de su historia. Incluso el peinado varía en cada municipio de la región de Tuxtepec. Lo único similar en el atuendo son los huaraches, los cuales son de cuero curtido. Los siete municipios que se encuentran en esta región de Tuxtepec son Los huipiles están elaborados en telar de cintura, con algodón cultivado y cosechado por ellas mismas. Están confeccionados por tres lienzos unidos por una cinta llamada randa. Los motivos y materiales varían. Los municipios ocupan sus huipiles como vestuario del diario, ya que son vestuarios autóctonos de cada zona. Flor de Piña presente en la máxima fiesta de los Oaxaqueños 2013. La máxima fiesta de los municipios de Tuxtepec sonido de la comunidad. Vamos a meter la región de Tuxtepec. La máxima fiesta de los municipios de Tuxtepec. La máxima fiesta de losamps Gracias por ver el video.